Música Ahora al jardín, mi niña huele al jardín A la mujer, y a flores del amanecer Agua de mar, aire fresco y la sol Una triste maleza, para un triste caminar Lo triste de ti, te voy No hay una cosa, que me pueda comportar Vete a mi niña, vete a mi niña Vete a mi niña, vete a mi niña Y a flores del amanecer No hay una mujer, mi niña, aire fresco y la sol Agua de mar, y a romero Vete a mi niña, vete a mi niña Vete a mi niña, vete a mi niña Huele al jardín